Hola y muy buenas a todos, en un nuevo video para este canal. En el día de hoy, les presentaré mi segundo tutorial en Youtube, al mismo tiempo que seguramente esto les ayude a ustedes para subir sus renders a WWE 2K22, o al menos, que aprendan a hacerlos de forma adecuada para que queden bien en el juego. Como tu, que seguro entraste a este video para saber que paso con los renders de antes, bueno, este es el video adecuado, dado que te ayudaré con la nueva altura, que ahora tienen los renders que van para nuestros luchadores personalizados. La nueva actualización dejó obsoleto mi anterior video, por lo que me decidí hacer una nueva parte, la cual ojalá ya sea la definitiva. Así que bueno, antes de comenzar, te pediría por favor que, si te gusta este contenido de WWE 2K22, me apoyes con tu suscripción para no perderte nada de esto, al mismo tiempo que dejar tu pulgar arriba si te sirvió, para que les llegue a más personas. Bueno, para comenzar, lo que van a necesitar, es el render. Este se podrá descargar desde el mismo Woule, buscando el nombre de su luchador, y la terminación PNG para que encuentren más fáciles estos. Es esencial que el render ahora esté al menos hasta las rodillas, para asegurarte que quede bien, dado que, si utilizas uno que solo llega hasta las caderas, este no va a quedar bien, como los actuales personalizados que se ven mal. Una vez ya lo tienes elegido y descargado, vamos a la parte 2. Para esta parte, quienes repan utilizar Photoshop en PC, podrán interpretar bien lo que voy a hacer a continuación, pero quienes no, más fácilmente pueden hacerlo desde sus mismos móviles, descargando la aplicación PixArt. Ya cuando tienen descargada esta aplicación, van a descargar la siguiente imagen que van a ver a continuación, la cual el link estará en la descripción, pero la descargarán desde su autor original en Twitter. Esto es un template, que nos servirá para medir el tamaño de nuestro render, utilizando a un luchador de fondo, que nos marca como tiene que ser nuestro render, y otras cosas que solo lo utilizaremos como vara de medir. Una vez ya tienen todo lo anteriormente mencionado, ya podemos editar la medida del render, utilizando como les mencioné recién, esta imagen template, y poniendo el render encima de esta. Una vez esto, irán moviendo ustedes el render, para acomodarlo a los ajustes que aparecen en los costados, pero como están viendo, entenderán fácilmente de que va todo. Una vez que ya tenemos el render como queremos, procedemos a borrar la capa del template, dejando solo el render con la medida que nosotros editamos. Con esto ya, solamente nos queda guardar, y procederemos al paso 3. Una vez ya tenemos el render con la medida correcta, procederemos a ir a la página, 2k upload, la cual estará así cuando ustedes la busquen en Google. Cuando ingresen, deberán seleccionar de que consola o sistema tienen el juego. Una vez lo seleccionen, deberán iniciar sesión con sus cuentas vinculadas al videojuego. Con esto ya verificado y confirmado por el sistema, pasarán ya al servidor para subir sus imágenes, en donde les deberá aparecer el cuadro de retrato personalizado. Le van a dar ahí, y seleccionan el render que editaron. Una vez que hacen esto, le tienen que dar a confirmar cuando el render ya se haya procesado, por lo que les pedirá que acepten las condiciones del servicio, y que ustedes no lo están mal usando para otras cosas. Tras confirmar esto, se procesará otra vez la imagen, y fácilmente ya estará puesta para su uso en el videojuego, así que pasaremos a la consola. Una vez aquí, nos dirigiremos a las creaciones de la comunidad, y buscaremos el lugar del gestor de imágenes. Recién entremos en servidor, encontraremos la imagen que hayamos subido a la página, y le daremos click para descargarla. Una vez que ya está en nuestra consola o sistema, solamente deberemos buscar nuestro personaje personalizado, que, entre paréntesis, puede ser un atuendo alternativo, un luchador creado de cero, o una creación de la comunidad, de ambas formas es el mismo proceso. Una vez ya lo tenemos, iremos a la información personal de este, y allí estará el puerto para incluir nuestra imagen personalizada, la cual le damos click, y nos mostrará las imágenes que tenemos descargadas, por lo que le daremos al render que importamos, y ya solamente quedaría guardar y gozar en el modo exhibición de nuestro render personalizado junto a los otros de los luchadores. Cabe decir que pueden dejarme sus dudas en la caja de comentarios, las cuales trataré de responder con la mayor disponibilidad que tenga. Apóyenme con su like si te sirvió el video, y suscríbete si te gustaría ver más tutoriales de este estilo para WWE 2K22, u otros videojuegos. Sin más, yo fui Sebastian Cage, y los veo, en un próximo video. ¡Suscríbete!